¿En qué medida se puede trascender lo que es el comercio, que es bien importante, con la complementación que se está haciendo en ciencias y tecnologías, con la complementación que se está haciendo en una diversidad de áreas, hacia una complementación productiva de puestos de trabajo de mayor calidad? ¿Por qué? Bueno, estamos insertados en un mundo en donde el Mercosur debe ser una plataforma, sí, de comercio interior entre los países, y así lo está creciendo, ha crecido en 20 años una proporción enorme, pero debe ser una plataforma también de desarrollo industrial hacia afuera. El desarrollo industrial en definitiva es lo que provee una sociedad más justa, es el camino hacia el desarrollo que comprobadamente en estos 200 años de economía capitalista que se han desarrollado, pero ella se logra con economías e integraciones de escala que es solo una unión de los pueblos de la región y de las economías de la región, de los empresarios, de los foros sociales, va a permitir avanzar. Ministro, en concreto en estas tres áreas que usted mencionaba, ¿qué tipo de acuerdo concreto se puede lograr en estas horas? En estas tres áreas los paneles van a ser multidisciplinarios, sino multiculturales en el sentido de los diferentes países, y lo que estamos viendo son propuestas para, por un lado, eliminar restricciones que pueda haber para el comercio, la inversión y la integración en esas tres áreas, el turismo, las tecnologías de la información, los servicios globales y las cadenas productivas. Eliminar restricciones entre los países es fundamental. Y en segundo lugar, ¿cuál es la postura, como mencionaba anteriormente, para crecer hacia afuera la negociación hacia los otros bloques internacionales que existen? Y la posibilidad entonces de aumentar las exportaciones. Gracias.